Hola, me llamo Mari Carmen Fonseca. Bienvenidos al vídeo de objetivos de la unidad 3 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras. En esta unidad vamos a valorar las tipologías de tareas multisensoriales disponibles como enriquecimiento del aprendizaje de idiomas dentro y fuera del aura para despertar la curiosidad de nuestro alumnado y mejorar su competencia comunicativa intercultural. Reflexionaremos sobre multimodalidad y aprendizaje experiencial sobre recursos comunicativos con distintos formatos que el alumnado puede consumir y producir con el objetivo de encontrar retas ilusionantes para nuestro alumnado. ¿Cómo iniciar a nuestros alumnos en esta competencia multimodal e intercultural que a la vez estimula su deseo de saltar hacia la participación colaborativa más allá de las paredes del aula? Daremos pautas concretas y nos adentraremos en el análisis de la comunicación no verbal para el que la semiótica visual nos da reglas de interpretación. ¿Qué implica, por ejemplo, una imagen que no ofrece contacto ocular con la audiencia? ¿En qué lugar de la pantalla ha de aparecer una información nueva? ¿Cuál puede ser el efecto de una melodía de fondo? Estos son algunos de los parámetros con los que nos iniciaremos en la lectura multimodal. Finalmente, analizaremos los distintos artefactos que nos incitan a aprender dentro y fuera del aula, que fomentan en nuestro alumnado esa capacidad de transformar información verbal en distintos formatos multisensoriales. Son pues muchas las temáticas que abordaremos en esta interesante unidad sobre la imagen interactiva como recurso para un aprendizaje de lenguas más multisensorial. No os la perdáis. Esperamos que estéis con nosotras.